Tú sabes que entre discurso y discurso, entre amenaza y amenaza, entre picheo y picheo, hay más hambre, desempleo, incertidumbre, inseguridad, desconfianza. Yo voy a la constituyente para representarte y defendernos de este desastre. Vamos a ponerle un parado a esto, ya está bueno. Alberto Franceschi, la fuerza de tu voz, marca el 2 en la boleta nacional.